Hola a todos, mi nombre es Alets y bienvenidos a otro capítulo en este canal. El día de hoy tengo el honor de decirles que estamos celebrando el segundo año aquí en el canal de YouTube y lo único que puedo decirle a todos ustedes es muchísimas gracias a los que llevan tiempo aquí viéndonos, a los que acaban de llegar, a los futuros que van a ver este video, porque realmente esto es un trabajo que se hace sin fines de lucro. A mí nadie me paga por sentarme aquí semana a semana, por editar, por pensar qué videos voy a hablar cada semana. No, todo esto se hace por amor al arte, por amor a la música, por querer compartir esto con ustedes, por querer llevarle la música que a mí me encanta y con la que he vivido todos estos años a ustedes. Porque la razón por la que yo abrí este canal fue porque yo nunca he visto a nadie que hable de las bandas que a mí me gusten en español, por lo menos. Bueno, siempre veo los videos en inglés, pero en español es muy raro conseguir a alguien que haga este tipo de videos. Así que muchísimas gracias a los que se sientan a verlos semana a semana, los que dejan un comentario, los que le dan like, me comentan por otras redes, me lo dicen en persona. Es muy, muy bonito saber que hay gente que lo disfruta tanto como yo disfruto hacerlo. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por celebrar hoy el segundo aniversario de este canal de YouTube. Y como siempre, si estuvieron aquí el año pasado, vamos a hacer el primer video de este canal, que es el Top 10 Discos Favoritos. Que esta lista yo me imagino que simplemente se está conectando, entonces empezó Top 10, Top 20, vamos por el Top 30. Este, para eso siempre lo hago como los discos que se me olvidaron el año pasado, los discos que descubrí durante el año que realmente me marcaron, así aprovecho y comento con ustedes aquí como un recuento de todo eso. Así que vamos a empezar de una vez. Y White Stripes, yo no sé por qué no lo había puesto en otra lista, pero realmente, aquí está White Stripes. Yo sé que todo el mundo dice que es donde está Seven Nation Army, que creo que es Elephant, pero mi favorito es White Blood Cells, este disco me encanta. Tiene una de mis canciones favoritas de toda la vida, que es We're Gonna Be Friends. Este, y realmente yo admiro muchísimo todo el trabajo de Jack White, o sea, toda la música que ese pan hace realmente es increíble. Esta fue una banda que les comenté hace no mucho tiempo, pero creo que se dan cuenta ya del impacto que tuvo en mí y que tiene todavía. Este, The Breeders con el disco Last Splash. Si quieren ver mis pensamientos un poquito más, este, ahondar un poquito más en el disco, vayan a ver el video que les hice haciéndole un review a este disco. Es increíble, es increíble. A mí me encanta muchísimo, como les comenté en ese video, a mí me parece que The Breeders es mejor que Pizzys, pero eso es una conversación para otro momento. Este, otro que también se me había olvidado haber puesto en otros de los top 10, pero es que son demasiados y a veces no se le olvide y a veces las prioridades son otras, pero por fin puedo hablarles a ustedes. Y yo sé que no hablo mucho en el canal de esto, pero yo soy muy fanática de Duran Duran, sobre todo el Duran Duran de los noventas, pero mi disco favorito es Medazalan. Este disco es increíble, yo sé que es uno no muy conocido y yo sé que tal vez otros dirán que The Wedding Album, que también es muy muy buen disco, pero a mí Medazalan todo, desde la estética, las canciones que tiene. Este, creo que aquí es donde está, sí, la tercera canción es Electric Barbarale, una de mis canciones favoritas de Duran Duran. Este, hay una canción aquí que se llama Michael, You've Got A Lot, To Learn For, un trabalengua un poquito. Este, pero no sé, tiene canciones geniales, a mí el Duran Duran de los noventas me parece increíble. O sea, el de los ochentas ya, icónico y todas las canciones geniales, el disco Río es muy bueno, pero el de los noventas vale la pena, este, revisar ahí esa discografía. Este sí, o sea, este sí es un crimen que yo no lo había puesto por lo menos el año pasado en el top 10. Pero bueno, aquí estamos haciendo las pases con esos errores y es Oasis Standing on the Shoulder of Giants, cuando ustedes me vieron a hacer el ranking de todos los discos de Oasis, saben que este es mi número uno. Este disco yo lo amo de principio a fin, me parece que es el más original de Oasis. Este, aparte de Definitely Maybe, que tal vez ese fue el que les abrió las puertas para, este, con el estilo Oasis, pero este es el que más diferente suena a toda la discografía y es como que con el que más riesgos tomaron. Es muy, muy buen disco, o sea, si no lo han escuchado, vayan, disfrútenlo, escúchenlo. Otro que también, o sea, he ahondado muy pocas veces en lo que es el rock en español, en este canal, y eso es algo que, no sé, en algún punto, vamos a ver si este año por fin me meten en eso. Pero, otra vez, un crimen total, porque a mí Serati me encanta y Soda Stereo más aún. El disco Dynamo es mi favorito y yo sé que mucha gente me dice, ¿por qué no soño a Stereo? ¿por qué no canción animal? No sé por qué, francamente, no sé por qué, pero, no sé, el disco Dynamo tiene una onda, o sea, todo el disco es muy, todas las canciones se parecen, pero no en el sentido de que se vuelve aburrido, sino que es como, que si fuera un disco de concepto y no sé cómo explicárselo sin decirles que es un disco de concepto, que no es un disco de concepto, pero a mí me parece que es el mejor disco de Soda Stereo, mi favorito, o sea, canciones, yo sé que, tal vez decir que Primavera Cero es mi canción favorita de Soda Stereo, eso suena un poquito básico, pero es que hay algo en la simpleza de esa canción, de lo hermoso que suena, la distorsión que tiene, el riff de la guitarra, el bajo, todo suena muy bien, hasta la letra es así como muy extraña, pero muy buena, para mí uno de los mejores ejemplos del genio de Gustavo Serati y del rock en español, el rock latino es muy, muy bueno. Otra de esas bandas que, yo sé que he tenido mis controversias aquí con esta banda, pero por fin como que conseguimos el disco que dio en el clavo, y qué raro que sea el que me rehusé como que mucho tiempo a escucharlo, y es Nirvana y Nútero, pero es que, no sé, siento que esto sí es el verdadero, como que el Nirvana más puro para mí, a pesar de que Bleach sí habrá sido el primer disco, pero no sé, aquí como que las ideas de Kurt Cobain se plasman perfectamente, de paso que, aunque no esté en el disco, el lado B de Heart Shade Butts de Marigold, me parece una de las canciones más hermosas del mundo, así que tenía que estar en este top 10. Otro disco que vimos este año, el Siam's Dream de Smashing Pumpkins, que sí, otra de esas bandas que, no sé, me había rehusado a escucharlas por alguna extraña razón, o tal vez no me había rehusado a escucharlas, simplemente que a veces uno no tiene tiempo, pues estás haciendo tantas cosas, ¿sabes? Uno entre editar, trabajar y el maquillaje, y mantener la página y salir, y entonces, no sé, como que la vida va muy rápido, y uno no se puede sentar a disfrutar las cosas como son, entonces cuando tienes por fin la oportunidad, te das cuenta de que, wow, realmente es tremendo el disco, otra vez si quieren ver, este, mis pensamientos más profundos sobre este disco, vayan a ver el review. Otra de esas bandas que, sí, esto sí, fue totalmente por sorpresa, no, ni siquiera me acuerdo exactamente cómo pasó, fue así como que, no sé, tal vez porque sacaron un disco nuevo este año, bueno, el año pasado, finales del año pasado, y todo ese boom como que se me contagió, y fue Arctic Monkeys, pero en vez del último disco, estamos hablando del primer disco, que de Arctic Monkeys me costó muchísimo escoger un solo disco, tal vez próximamente les traiga un review de este álbum por ahí, porque realmente es muy muy bueno, me parece uno de los mejores discos debut que salieron, por lo menos en las últimas décadas, es un disco genial, todas las canciones son brutales, o sea, aquí es donde está, I bet that you look good on the dance floor, que fue la canción que escuché por años de Arctic Monkeys, que no sabía que era Arctic Monkeys, este, pero no, no, esto es un discazo, aquí está en vinil, aquí está en CD, si no lo han escuchado, si le tienen miedo a Arctic Monkeys, no, que esa banda que es nueva, no, no son nuevos, son del 2005, por ahí, así que, vaya, escuchen ese disco, que es muy muy bueno, otro de esos que, cuando lo escuché, este, me, no sé, fue de esas cosas que hacen click, y yo se los expliqué cuando hice el review también, y es el disco homónimo, homónimo, sí, de Foo Fighters, el primer disco de Foo Fighters, que, que cosa tan hermosa, es demasiado bonito, el disco de The Breeders Slash Splash, y este disco me parecen muy similares, de paso que esto venía, este, del girl recién salidito, así, del inútero, que, no sé, tiene todavía esa onda inútero, pero más perfeccionada, a mi parecer, y como les he comentado, a mí este disco me gusta más que Nirvana, este, para que sepan, esta lista de hoy no tiene ningún orden de importancia, simplemente puse los discos ahí, y vamos a hablar, este, de todos ellos, y bueno, ya nos estamos llegando al final, ya este va a ser el último disco de este top 10, por fin, manejé un top 10 como es, con solo 10 discos, no hay menciones especiales, ni nada, pero bueno, no soy yo, sino hay algo relacionado a los Beatles, algún Beatle, y es Wings con Venus and Mars, que yo no sé por qué, yo no puse esto el año pasado, tal vez porque había puesto el RAM, y había puesto, este, los de John Lennon, y había puesto los Beatles, entonces sentí que poner Wings, iba a ser así como que, bueno, vamos a hablar de toda la historia de los Beatles, ok, pero bueno, ahora sí les puedo decir que este es mi disco favorito de Wings, Venus and Mars, es genial, yo sé que mucha gente, no, que Band of the Run es el mejor, no, 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 y Band of the Run es un amendo disco, es mi segundo disco favorito de Wings, pero este, nada más, la canción Magneto, Entertainment Man, esta canción, no sé qué tiene, tiene algo que no sé cómo explicarles, no sé, cada vez que suena, es aquella explosión de, no sé, vamos a decir, sonidos, colores, todo hermoso, así como si fuera una fiesta, es un discazo, todo, todo, y es como un disco más o menos de concepto, no sé, tal vez, tal vez sea yo leyendo demasiado las letras, de que es una banda, es como que echan la historia de la banda, a mí me encanta, a mí me encanta, lo amo demasiado, de paso es que es Paul, Linda, McCartney, no, o sea, Wings es muy, muy buena banda, a pesar de que hay discos que, tal vez no sean los míos, pero ese disco, o sea, sí, top 10, nivel top 10, así que hermoso, así que, bueno, ese fue todo por hoy, déjenme ustedes en los comentarios, vamos a continuar este video en los comentarios, como siempre, para ver qué discos, cuál es su top 10 de este año, por lo menos, o cuál es tu top 10, si es la primera vez que nos estás viendo, cuál es tu top 10 de discos favoritos, así, siempre me encanta ver las listas, porque, oye, vale, uno consigue cosas nuevas, en otros videos por ahí, como el que hicimos de las baladas, las power ballads, muchos de ustedes me dejaran ahí, este, canciones que me dejaron así, que, ah, esa no la conocía, qué fino, este, y eso es lo que le digo, que esto es lo divertido del canal de YouTube, de poder tener ese feedback con ustedes, uno aprende cosas nuevas, espero que ustedes también aprendan cosas nuevas viendo estos videos, gracias, voy a aprovechar a dar las gracias aquí, a mi papá que está todo el tiempo detrás de la cámara, él siempre me ayuda todos los años, año tras año, día tras día, él es el que está ahí dándole play, ayudándome a poner las luces, mi hermano también siempre está aquí, este año tuvimos a mi mamá por primera vez en el canal, que fue muy, muy divertido, eso, este, y a ustedes les encantó, qué fino, porque no, no, te estaba así como nerviosa, de que cuando uno va a hacer algo nuevo, uno siempre se pone nervioso en el canal, este, de que, no sé, a la gente le gustará, no le gustará, a pesar de que no lo hace más que nada por uno mismo, pero a ustedes les encantó el gusto musical de mi mamá, así que, este, quién sabe próximamente por ahí, este, hayan más videos con ella, porque ella sabe cosas que yo no sé, entonces va a ser bien divertido tener esa participación en el canal, también tenemos la sesión nueva este año de mi papá reaccionada, que ha sido muy divertido, él también ha descubierto bastantes cosas nuevas, y, bueno, no sé, este, quién sabe que va a traer el año, qué viene, quién sabe qué más va a pasar, otra cosa, casi lo olvido, y una de las cosas que, oye, vale, a pesar de que uno no lo hace por los números, siempre es como que muy bonito ver que llegamos a los mil suscriptores este año, y me quedé así como que, wow, mil personas le dieron a suscribirse, mil personas que les pareció interesante lo que hablo aquí, semana a semana, que no es que yo hable con los mejores tecnicismos, ni nada, yo sé que a veces repito demasiado las mismas palabras y todo, pero es que uno lo habla, yo lo hago más por la emoción de contarles a ustedes de las bandas que me gustan más bien, y de las que no me gustan a veces también, porque a pesar de que uno no quiere ser negativo, siempre está esa pequeña conversación que uno tiene, bueno, esta banda no me gusta mucho, pero a ti sí, pero a mí no va, bueno, entonces eso es muy divertido, así que, bueno, otra vez gracias a todos ustedes por sentarse aquí, por ver este video hoy, y por ver todos los videos del canal, los que se sienten siempre, dejan el comentario, dejan el like, así que, bueno, esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima.